Estamos aquí en el Metropolitan, un escenario que ya conoces, ¿no? Es que nos gusta. ¿A ti cómo va la banda? Muy contentos, porque ya por fin vamos a sacar el nuevo Sencillo. Buen rato, ¿no? Y eso es muy motivante. ¿De qué se va a tratar? ¿Sacan Sencillo? Vamos a hacer un nuevo ritmo de trabajo. Vamos a estar sacando rolas cada dos meses aproximadamente. Y vamos a... la idea de que cada rola sea como vida propia, ¿no? Entonces va a traer su propio arte, va a traer su propio video y obviamente la canción. ¿Ah, piensan hacer videos de cada sencillo? Sí, de cada canción. Ah, mira, ¿y con cuál empiezan? Se va a llamar culero. ¿Cómo? Culero. No, es nada más sin agredir, bro. Sí, es de los culeros de Nana Pancha. ¿Y de qué hace referencia el tema sobre qué se refiere? Es de amor. No, él habla de... dice el coro que si todos sabían de mí, el culero no soy yo, ¿no? Ah, mira. De que acaba uno siendo el culero cuando realmente tú siempre fuiste directo. Entonces está bastante a gusto el tema. A lo mejor cuesta más trabajo por el nombre, pero así tenía que ser. Pero igual no se va a olvidar, ¿no? O sea, es más fácil recordarlo para la gente, pero probablemente mediáticamente... Mediáticamente quizás no funcione por ese lado, pero realmente nunca ha funcionado mediáticamente lo nuestro, entonces... Ustedes además muchos han movido ya en las redes, ¿no? Sí, y la idea de esto es exactamente en las redes. O sea, ya está todo para que esté en iTunes, esté en Spotify, este... Aprovechando estas libertades que se dan en otro lado, ¿no? Está en todos lados y la banda que la quiera comprar que la compre, la que la quiera descargar que la descargue. Es libre alberdrío. Ajá. Entonces está chido que la gente decida, ¿no? Si quiere seguir apoyando, pues que la compre. ¿En qué página lo puede encontrar? Va a estar en iTunes, va a estar en Spotify, va a estar en Google Maps, en todas las plataformas va a estar. Y aparte la idea es que desde nuestras redes estén los links para que la banda los encuentre. Perfecto. ¿Y cuáles son las redes oficiales de ustedes? Es... El Facebook es Nanapancha, la cual, y el Twitter es Twitter y Bajo Pancha. Y el canal de YouTube es NanapanchaOficial también. O sea, ahí va a estar todo y que le caigan, a ver qué tal les gusta el nuevo formato. ¿Y ya tienen preparado dónde van a ser el sencillo? Bueno, perdón, el video, el video. Ya estamos, va a ser aquí en el DF, estamos a punto de grabarlo. Y sale el 30, el septiembre sale para todos lados. ¿Ustedes mismos o sí? Nosotros mismos también. Seguimos autogestivos. Y nosotros mismos y el 30 lanzamos todo. Entonces, y estamos viendo cómo lo vamos a presentar. Como no va a ser un disco, estamos buscando alguna forma diferente de presentar los dos sencillos. Claro, mucha suerte, brother. Un abrazo, Chavita. Un abrazo.